Bueno, mirando con, te voy a decir, una cierta envidia, una cierta admiración, que el premier francés va a tener que pagar una multa de 2.500 euros. ¿Por qué? Porque llevó a sus hijos a la final de la Champions League en un avión oficial. En fin, los comentarios huelgan, no voy a decir, no voy a dar ejemplos locales, pero la verdad que ojalá ocurriera esto entre nosotros, ¿no? Valls incluso dijo que va a ser una devolución al Estado, que los dos chicos estaban en el vuelo, pero que eso no costó ni un euro más porque él tenía que ir a Berlín a juntarse con Platini, en fin. Pero no importa, el asunto es que... A mí me llama, yo te lo decía antes en el corte, a mí me llama la atención que seas animado. Sí. Porque nunca pasa eso en Francia, o sea, no es... Acá es lo más común que hasta los intendentes usan un avión privado, pero en los países en serio esto no pasa, digamos, los tipos no agarran el avión y se van de vacaciones. No, además fíjate que todos los cables coinciden en que esto no solamente trajo una polémica bárbara en Francia, sino que ha dañado la imagen de Valls, ¿no? Lógico, lógico. Fíjate vos, acá tendríamos una lista que no cabría en la guía. Por lo menos tendremos gobernadores pobres si los obligaran a pagar todas las multas por cada vez que usan los aviones. Incluso, perdón, acá te viene un cable, espera, espera, espera. Dice que Sarkozy en su imagen se vio muy afectado cuando celebró las elecciones presidenciales del 2007 en Fouquet, que es un restaurante paquetísimo y carísimo, y se fue de crucero a bordo de un yacht que le prestó un empresario. Así que, mirá vos, mirá vos, qué interesante, ¿no? Bien, distintos estándares. Gracias, estábamos hablando del despelote que fue ayer con el tema del cierre de anuncio de las alianzas de idas y vueltas. Bueno, en el medio de ese vértigo se conoció que Fernando Pino Solanas bajó su candidatura a presidente después de un acuerdo fallido con el senador de Compromiso Federal, Adolfo Rodríguez Sá, con quien iba a hacer un frente para competir en elecciones internas. El líder del Proyecto Sur no se va a presentar a las elecciones de octubre por la imposibilidad de conformar un gran espacio de cambio. ¿Qué habrá pasado con el Adolfo, no? Vamos a preguntárselo directamente a Pino Solanas, que está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Pino? Acá Magdalena y Anata. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Jorge? Buen día, Magdalena. Contanos, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, acá no hay acuerdos fallidos con un sector. La verdad, las interpretaciones periodísticas, uno se reúne y trabaja con distintas hipótesis y esos ya son acuerdos. La verdad que los trascendidos de la semana pasada eran ciertos. Lo que sí es cierto, que hace meses que yo trabajo, por un gran acuerdo, pero un gran acuerdo que es juntar a los sectores llamados del centro izquierdo, del progresismo, de lo que fue otrora UNEM, con sectores del peronismo. Yo vengo del peronismo, el peronismo opositor me estoy refiriendo. Sí, claro. No se puede, no se puede, ¿cómo se hace para conformar una legalidad en la Argentina? La verdad, la democracia que viene, necesariamente va a ser una democracia de consensos, donde lo parlamentario va a tener un juego muy grande, donde ninguno de los problemas argentinos, Jorge, vos lo sabés bien, de los grandes se va a solucionar en cuatro años. Es cierto. Entonces, la idea de conformar nichos, sectas, mirá lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, yo no participé. Les dije a todos, esto es una barbaridad, van a una masacre. Lo que fue, lo que quedó de UNEM, sacó el 0,4%. Y ninguno, muy poquitos, muy poquitos superaron la barrera del 1,5%. Nadie escuchó esos mensajes. La verdad que es una pena. Estamos en una Argentina muy degradada, y degradada, banalizado, la actividad política. Acá hay que saber bailar para tener rating, y acá no se debate ningún tema de nada, y vemos canguros y saltimbanques que pasan de un lugar al otro, el centenario partido radical de Rodillas, Santa Macri, en Gualeguaychú, sin saber nadie qué acuerdo político de proyecto tienen. Pino, por ejemplo, ¿le hubiera gustado la fórmula Macri-Reutemann? Bueno, ese no... ese es un problema de Macri, de Reutemann. No, pero ¿le hubiera gustado como ciudadano, por ejemplo, con un país peronista como es este? Bueno, este... la verdad que me tiene sin cuidado. Ah, bueno. A los votantes no. Todo eso es más o menos en el mismo nicho. Vos sabés que yo te escucho hablar... Solo de colectoras. Te escucho hablar de UNEM, y... No puedo, no, pero... O sea, ahora que pasó el tiempo, ¿por qué pasó lo que pasó con UNEM? Mirá, Jorge, yo te voy a dar dos o tres ideas... dos o tres respuestas. UNEM fue un enorme suceso en la ciudad de Buenos Aires. UNEM nació allí, y le ganamos al PRO en las PASO. Sí, sí. Ese rejuntado. Pero era la ciudad de Buenos Aires. Cuando pasó a ser una fuerza nacional, UNEM era minoría. Quien era minoría es el que tiene 600 o 700 municipios, que es la Unión Cívica Radical. Aparatos, recursos, todo aquello. Entonces, obviamente, nosotros fuimos muy desplazados. Y hubo un plan para destrozar UNEM. En ese plan estuvo el senador Sanz, con el continuo sigla, el aparato radical. Recuerden ustedes que hasta septiembre o octubre, el candidato presidencial indiscutivo al radicalismo era Cobos. No existe más Cobos. Vila tampoco existe. Todo se ha transformado... Son los enormes aparatos acá. Los intereses y los cargos han destrozado las convicciones y las causas. Está vaciado todo. Fíjate vos que cómo será esto que ni Margarita Stolbicera ha logrado que el Partido Socialista de Santa Fe la apoye como candidata presidencial. Es decir, que estamos ante un juego de polarizaciones que las maneja el gran poder económico mediático. Y bueno, nosotros dijimos, ante esto es inútil. No seremos un factor más que aporte a semejante destrucción de la política. Y seguiremos trabajando por construir un gran espacio, pero generoso, abierto a todas las fuerzas. Pino, ¿cómo le va? Maru Dufar lo saluda. ¿Cómo le va, Dufo? Bien. Usted hablaba recién del socialismo, de Margarita. Digo, ¿por qué ese frente se inscribió ayer? ¿Ese frente progresistas? ¿Por qué ustedes no están ahí? Pero nosotros lo propusimos. Está bien, pero... Nosotros propusimos en estos meses... Mire, hace 20 días antes de... En la semana antes de que yo viajara a Francia, donde se me hacía una consideración, un homenaje, porque hubo un reportaje, La Nación me hizo un artículo, que se aburre, y una entrevista a Telan, donde yo proponía, y con nombre y apellido, la unidad de todas las fuerzas del centro izquierda. Pero nadie respondió nada. Cada uno juega... Lo que pasa en las elecciones, y pasó en las elecciones de la ciudad, cada uno hace el cálculo preveyendo de que él es el que va a primerear, el que va a sacar, etc. Con cálculos, con encuestas y con esas cosas, no se puede dar respuesta a los grandes problemas de la Argentina. Ahora, Pino, ¿cómo procesó, no es cierto, como hombre político, ayer el anuncio kenediano de Massa? ¿El anuncio presidencial de Massa? Sí, muy kenediano, ¿no? Sí, pero era muy imposible que... En fin, ya se diga, la verdad, este... Yo creo que Massa ha sufrido unos desaires espantosos. ¿Qué se le puede decir a tanta gente que salió y lo apoyó y sacó, y tuvo un triunfo espectacular en el año 13 en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué le podría decir a todos ellos? Este, ya no... La verdad, no me entro en la cabeza. Yo creo que... El ciudadano argentino está desconfiado, está resignado, ha dado un paso al costado, acá no hay movilización ninguna, a la gente le importa un cuerno las elecciones. Entonces, es producto, yo creo, de todo esto, y la realidad de la Argentina. Sus grandes y graves problemas. Y eso se va como agua entre las manos, no está presente. Tu relación con Cardio es inexistente, ¿no? Yo creo que es una provocación la que me estás haciendo, Jorge. No, te pregunto en serio. No, su última. Su última. Es inexistente. Mira, en la vida existen... Todos tenemos diferencias. En una familia, varios hermanos tienen diferencias. Pero uno puede entablar códigos de relación y de respeto mutuo. Entonces, si hay buena y mala gente en la vida, ¿eh? Yo me he entendido muy bien con gente que piensa muy distinto de lo que yo pienso. Pero hay códigos, hay palabra. Uno no puede andar con un escribano cada vez que habla. Yo creo que el Cardio se sitúa en el otro extremo. Hay las buenas personas y las malas personas. La capacidad para mentir, para descalificar, para victimizarse, no tiene límite. Yo te voy a contar una anécdota. Dale. Tuvo tiempo, Cardio, para en un programa de Nelson Castro, al referirse a UNED, y no sé cómo salió mi mención, para decir, bueno, yo viajo en económica, porque claro, parece que veníamos en el mismo avión de Francia. Yo estuve en el Festival de Canes, me invitaron, y viajábamos en el mismo avión. Yo viajaba en económica, pero Pino viajaba en primera. Que alguien, la verdad que una dirigente nacional, tenga tiempo para meterse en semejantes cosas, y para mentir desgradamente, porque lamentablemente, Jorge, hubiera deseado viajar en primera. Porque cada vez que viajo, me descompenso mucho y quedo destrozado. Viajé en económica con mi mujer, y le mandé a Nelson ayer el boleto, para que al menos me haga un descargo, porque, en fin, me parece un descargo. No importa. No, yo entiendo que a nivel personal te enoje, pero es increíble que eso sea un tema. No, pero eso no está dicho con buena intención, está dicho en el marco de la descalificación. Sí, sí, sí. Entonces, yo ni me fui de la política, ni me iré de la política, trabajaré con coherencia en las mismas causas que he venido trabajando siempre, y soy una persona de diálogo. Pero, por supuesto, lo que tengo que decir cuando se me descalifica, se tiran cosas que no son ciertas. Pino, y hoy que usted ya no es candidato a presidente, Digo, Proyecto Sur no se inscribió y no va a competir en las próximas elecciones, ¿cuál es su candidato? Bueno, no, en este momento no le puedo decir quién es mi candidato. No, no, solo discutirá la fuerza, todas las decisiones. No, no, el suyo. Sí, pero yo no voto. Y él no puede, claro, no puede votarse en parte de su propio partido. No, no, no. Ah, está bien, pero es el líder del Proyecto Sur. No, bueno, pero el día que... Ya en su momento nosotros diremos a quién votamos, etc. Pino, gracias por la comunicación, te mandamos un abrazo, Ejo. Muchas gracias, Magdalena. Pino Solanas, quien hablaba, bueno, bajó su candidatura a presidente, tenía un... o intentó en algún momento dialogar con Compromiso Federal de Adolfo Rodríguez y finalmente esto no llevó a nada. Gracias. 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 Gracias.